Más de Acción 10, un jurista y analista internacional analiza los grandes logros que conlleva el Tratado de Libre Comercio entre China y Nicaragua que inicia hoy con un desembolso millonario para ejecutar varios proyectos, entre ellos la construcción del Aeropuerto Internacional Punta Huete. Otro hito importante logró Nicaragua con el desembolso millonario del gigante asiático de China para el proyecto internacional del Aeropuerto Punta Huete, el proyecto Tres Esferas para el almacenamiento de gas licuado de petróleo, según el jurista y analista político internacional doctor Carlos Mario Peña. Casualmente el día de hoy, 22 de diciembre, ya viene el desembolso de los 430 millones de yuan de oro, un poquito más de los 430 millones equivalentes en dólares, porque ahora este es el inicio del proceso de desdolarización del dólar en Nicaragua. Consistir en dos grandes megaproyectos. Uno, el Aeropuerto Internacional de Punta de Huete, que se llamará Aeropuerto Panchito, que va a ser uno de los más grandes de Centro y Suramérica, que va a servir de plataforma para todos los aviones, comercio mundial de los países del gigante asiático, Europa, Rusia y otras potencias mundiales. Y segundo, la planta de procesamiento del gas licuado de petróleo. El doctor Peña asegura que estos desembolsos millonarios tendrán un impacto frente al dólar estadounidense predominante hasta el momento en la región. Este canal interoceánico que se está planificando para Nicaragua es un canal de cuatro vías, dos de ida y dos de regreso. Igualmente, ustedes se dieron cuenta ya a nivel internacional que el famoso ferry entre Costa Rica y El Salvador culminó, se cerró, no dio bola, porque eran proyectos que lo hacían para disminuir el entusiasmo del canal interoceánico en Nicaragua. Sin embargo, fracasó el famoso ferry y está en todas las noticias internacionales. Ahora, con China tenemos licuadoras solares, planchas solares, refrigeradoras y televisores solares, luces LED de la calle por 12 horas para un ahorro energético bastante grande. La gente ha disminuido sus recibos de energía eléctrica con el consumo de todos los productos chinos que vienen a ahorrar a las cabezas de familia miles y miles y miles de córdobas. Parte de los proyectos será también la construcción del ferrocarril, que conectará varios departamentos del país. Existirá el tren entre Managua, Masaya y Granada, y la otra línea va a ser Managua-Corinto-Bluefield. Todo esto se viene haciendo realidad simultáneamente con el metrobús que va del 7 Sur a la carretera Norte cuando se finalice la pista Juan Pablo II, que ya ha avanzado en un 70% a finales del mes de diciembre del 2023. Y en el 2024 se ponen a funcionar otros megaproyectos que China firmó en el memorándum de entendimiento con Nicaragua y de miras a la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. La iniciativa de la frágila ruta entre China y Nicaragua proporciona un fuente impulso para el crecimiento económico mundial. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.